Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas 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 de Oaxaca. Señor Diego Flores Magón, familiar de Ricardo Flores Magón. Y el señor Armando Bartra, filósofo, sociólogo y catedrático. También contamos con la presencia de integrantes del Gabinete Legal, Ampliado y funcionarios del Gobierno de México, representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Hace uso de la palabra el señor Armando Bartra. Muy, muy buenos días a todos, a todas. Me da un gusto enorme estar aquí en esta fría mañana, todavía fría mañana, en Palacio Nacional, en presencia del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en presencia de buena parte del gabinete, en donde tengo muy buenos amigos, por cierto, lo cual me da mucho gusto. Me da gusto no tener amigos en el gabinete, sino que mis amigos estén hoy en el gabinete. Es una buena noticia. Y me da más gusto todavía estar aquí, en Palacio Nacional, hablando de un hombre, Ricardo Flores Magón, hablando de la aportación que le hizo a la Revolución Mexicana, siendo que Ricardo Flores Magón era anarquista, siendo que Ricardo Flores Magón era contrario a todos los gobiernos. Y estamos aquí recordando, rememorando a Ricardo Flores Magón en el seno mismo, en el corazón mismo del Poder Ejecutivo Federal. Es un gusto, de verdad, y habla bien, muy bien, de la profundidad histórica de la Cuarta Transformación, que pueda ser incluyente con personajes como estos, que son parte de nuestra historia, así sea con un pensamiento que no todos compartimos. La idea que voy a tratar de comunicarles en unos minutos es que el proyecto de Revolución Social de Ricardo Flores Magón, el que impulsó durante la primera década del siglo pasado, enlaza muy claramente, muy estrechamente, con el proyecto de Revolución Social que en la segunda década del siglo pasado impulsó Emiliano Zapata. Que hay un engarce, una conexión muy clara, muy directa, entre la idea de la Revolución magonista y la idea de la Revolución zapatista. Y que esto no es simplemente por sus propósitos, no es simplemente por sus intenciones, sino que hay una conexión directa, clara, constatable, verificable. Hay un diálogo, un diálogo intenso, pistolar, no podía ser de otra manera, nunca se conocieron Emiliano y Ricardo. Ricardo, todos lo sabemos, estaba en el exilio en Estados Unidos. Y después, las conexiones directas, los enviados del maonismo que estuvieron en Morelos en momentos decisivos en la historia de la rusa mexicana y en la historia del zapatismo de Morelos. De esto voy a hablar, esto es lo que voy a tratar de exponerles, esto hay que ir por partes, hay que empezar por el principio. Y quizá lo primero es de dónde nace, de dónde nace la idea de que en México era necesaria una otra revolución social. Dado que la independencia había sido una guerra, una revolución, dado que la reforma había sido otra revolución, ¿por qué era necesaria una tercera revolución en este país? A fines del siglo XIX, el antireleccionismo que fuera bandera de Porfirio Díaz contra la segunda reelección de Juárez, contra la primera reelección del ERDO, un antireeleccionismo que triunfa con el plan de Tuxtepec, es retomado por los jóvenes, jóvenes estudiantes de esta ciudad, jóvenes estudiantes de la Ciudad de México, quienes reivindican la no reelección oponiéndose a la tercera que emprendía Porfirio Díaz, transformado del antireeleccionista que había sido en Don Perpetuo. Así se le empezó a decir después, Don Perfirio también. En este movimiento debuta políticamente el estudiante de preparatoria, que era Ricardo Cruz Magón, 19 años, quien es detenido en un mitin, en un mitin celebrado en el Zócalo, aquí nomás. Han visto ustedes el monumento a Enrico Martínez, más conocido como El Nivel, porque establece el nivel al que llegaban las aguas cuando esta ciudad se inundaba, ahí, junto a este monumento, frente a la Cantina del Nivel, que lamentablemente fue transformada en una institución universitaria. No hay que volver a las cantinas universidades, hay otros espacios. En todo caso, esa fue la primera prisión. Ricardo terminó en la azotea de Palacio Municipal con otros estudiantes y ahí les dijeron los policías, les vamos a dar para sus aguas. Espero que todos entiendan lo que esto significa. Por fortuna no fue así, pero sí fue su primera cárcel. En los primeros años del siglo XX, el constitucionalismo y legalismo de los liberales decimonónicos, del que Porfirio Díaz había hecho gala en su impetuosa juventud, pero que para entonces había abandonado por completo, es recuperado por una nueva generación que siente traicionados los ideales de los fundadores y que reivindica la constitución del 57 y denuncia la corrupción del sistema judicial. De esta generación forma parte Ricardo, quien en 1900 con su hermano Jesús y con Antonio Orcasita se empieza a publicar un semanario, Regeneración Periódico Jurídico Independiente, en ese primer momento que se mantendrá, como sabemos, durante 18 años, hasta los últimos años de su vida. El rescate de la tradición liberal secuestrada por un Porfirio Díaz cada día más pro-oligárquico, cada día más clerical, cada día más represivo, se traduce en la proliferación, la multiplicación de clubes y de periódicos críticos del régimen. Emergencia predominantemente legalista, que sin embargo se politiza desde principios del siglo, en 1901, cuando convocados por Camilo Arriaga, Camilo Arriaga no embalde, sobrino-nieto del constituyente Ponciano Arriaga, que convoca a un encuentro, a una reunión en San Luis Potosí, que es el Congreso Fundacional del Partido Liberal. En el encuentro, Ricardo, Ricardo Flores Mahón, que ha cambiado el lema inicial de Regeneración, que ya dirige él por Periódico Independiente de Combate, representa la radicalidad de aquellos que de las guerras de reforma recuperan no tanto el legalismo, aunque también, sino el espíritu libertario, el espíritu justiciero. Este endurecimiento de la crítica de Ricardo Flores Magón, la abona el que durante unos meses en que él estuvo en Oaxaca, trabajando porque la familia requería ingresos, aún ya siendo estudiante él de leyes, no fue buen estudiante. Pero allá en Oaxaca tuvo la oportunidad de visitar un lugar que era un infierno social. Hemos oído hablar de esto seguramente todos nosotros, Valle Nacional. En Valle Nacional los vegueros, los productores de tabaco, trabajaban con empleados, con jornaleros forzados, a quienes explotaba a muerte, literalmente a muerte. El argumento era, nos sale más caro darles de comer bien, darles una casa, darles alimento y médicos si se enferman, que conseguir uno nuevo. Sale más barato conseguir un trabajador nuevo, que hacer que dure un poco más el viejo trabajador. A muerte, pues. Esto doyó Ricardo Flores Magón en Oaxaca, esto se lo comunica a su hermano Enrique, está en una carta, no lo estoy inventando. Este endurecimiento político de los jóvenes que querían rescatar el liberalismo. La posibilidad de seguir trabajando en este proyecto de transformación suponía que el pueblo de México tuviera información sobre lo que era el porfiriato. La gente conocía su entorno inmediato, no mucho más. La prensa era una prensa, no nos extraña, una prensa vendida, una prensa al servicio, la oligarquía, una prensa al servicio, en este caso el gobierno dictatorial, y había que publicar periódicos alternativos que dijeran la verdad. Pero esto no era posible si le cerraban las imprentas, si le rompían el equipo, si secuestraban las ediciones y se encarcelaban a los editores. Entonces, deciden ir al exilio, piensan que en Estados Unidos ingenuos ellos van a encontrar la libertad que no tienen en México y ahí en Estados Unidos seguir trabajando en las publicaciones y en la organización, así sea a distancia. Ahí es donde hay una ruptura, no voy a detener en ello, se separan dos tendencias del Partido Liberal, la de Camilo Arriaga, que pensaba que era posible una transición por la vía legal, por la vía de una candidatura alternativa, por la vía suave, diríamos y terza. Y Ricardo, que estaba convencido a esta altura, estamos hablando de 2004, 2005, de que Porfirio Díaz no iba a soltar el gobierno o iba a heredar el gobierno, ya era un hombre viejo para entonces y que era necesaria una revolución armada, no había otra vía. Y esto provoca una ruptura, Ricardo va a continuar al frente de la que ahora llaman Junta Organizadora la del Partido Liberal. Y desde 1904, 1905 empiezan a preparar una revolución, una insurrección armada. Dos dimensiones tiene esta insurrección armada. Una es las armas, los grupos conspirativos, los grupos dispuestos a dar el combate, a dar la batalla, a rebelarse, los grupos organizados para este fin, por un lado, y por otro lado el contenido programático. No se le pide a la gente que se levante en armas, no se le pide a la gente que se rebele, no se le pide a la gente que mate y muera por un simple cambio de gobierno. Se requiere una transformación y esto es un proyecto de país. Y Ricardo y los suyos arman un proyecto de país, el plan, el plan para el cual están llamando a una insurrección. Es el programa de 1906, se ha hablado mucho de este programa, no voy a decir de su contenido. Voy a decirle algo que sorprende a algunos, que son muy radicales y que como Ricardo Flores Magón piensan que debió haber sido un programa como Ricardo Flores Magón era anarquista, debió haber sido un programa anarquista, no lo es. Es un programa de reformas, es un programa que establece un salario mínimo y un peso al día, que establece una jornada laboral de ocho horas, que establece que los campesinos pueden reclamar legalmente sus tierras, que establece que haya crecimiento económico. Dirán, tibio, tibio, si este hombre es anarquista, sí, pero este hombre le iba a pedir al pueblo de México, a las mexicanas y a los mexicanos que se levantaran contra un gobierno por lo que sentían ellos, que eran sus reivindicaciones fundamentales. Y la reivindicaciones fundamentales son las que están en ese plan, no las ideas de Ricardo Flores Magón. Era muy fácil sentarse a escribir un programa anarquista, lo escribirán años después. En ese momento era necesario recoger los sentimientos de la nación, qué es lo que quería el pueblo de México y ese es el programa del 6. Se pensará que la revolución que la concebían era muy militarista, vamos a levantarnos en armas, a derrocar al gobierno y ya. La verdad es que ellos tenían la esperanza, que no se cumplió, de poder hacer coincidir el levantamiento de los que estaban conspirando con un levantamiento social, con una insurrección social. Coincide el intento de levantamiento de ellos con los movimientos huelguísticos en Cananea, en la mina de Cananea. Movimientos reprimidos violentamente, movimientos en los que tenían presencia, como todos sabemos, los magonistas, la gente de la Junta Organizadora del Partido Liberal. Y dice Ricardo en algún momento, si los de Cananea se levantan, si los de Cananea se rebelan, si los de Cananea se enfrentan a la fuerza pública, en ese momento en todo el país tenemos que levantarnos nosotros. Hay que hacer coincidir el levantamiento de los que están conspirando con el levantamiento espontáneo de la gente en Cananea. No es una idea propia de un foquista, diríamos ahora cualquiera. Él está pensando que el movimiento social espontáneo puede coincidir con la rebelión organizada. No sucede así. Después de la represión, Cananea se aplaca y ellos tienen que hacer una revolución en frío, que es reprimida, están penetrados por la policía. Lo intentarán otra vez en el 8, no voy a contar la historia. Otra vez son reprimidos antes de tiempo y queda muy golpeado ya para entonces el Partido Liberal. El proyecto magonista y los intentos del 6 y del 8 no prenden, no cuajan. Y no cuajan en cambio o en contraste con el llamamiento que en 1910, a fines de 1910, va a ser Francisco I. Madero. No quiero hacer una reflexión muy extensa sobre esto, solo decir algo que me parece casi de sentido común. Los magonistas estaban planteando que el país iba a cambiar de abajo para arriba, que iba a cambiar a través de un programa y no por obra de un presidente, no por obra de un líder carismático. O Madero, en cambio, ofrecía lo contrario. Un buen presidente operará el cambio que los mexicanos necesitan. Y evidentemente le creyeron a Madero. Si por más de 30 años un hombre malvado, Porfirio Díaz los había llevado a la ruina. Sería un hombre bueno, Madero, el que lo sacara de la ignominia. Sufragio efectivo y no reelección. El cambio político traería el cambio social. Los magonistas, además de debilitados por dos frustrados intentos insurreccionales, no estaban dispuestos a seguir a Madero en su proyecto personalista, que en la práctica se reducía, según ellos, en quítate tú para ponerme yo. Y si bien trataron de aprovechar la coyuntura creada por el alzamiento para crear bases propias dentro del país, en Chihuahua fueron traicionados directamente por los maderistas, incluso por el propio Madero. Y en Baja California duraron solo unas semanas. En este proceso, Díaz renuncia, Madero selecto presidente y como los magonistas habían previsto, su revolución es esencialmente política y no social. Los llamados del manifiesto magonista del 11, a que los campesinos recuperaran sus tierras, a que los obreros tomaran las fábricas, a que los ciudadanos se gobernaran por sí mismos desde sus comunidades, no tuvieron eco. La consigna anarquista con la que firmaron ese manifiesto, el de septiembre de 1911, Tierra y Libertad, fue opacada en un primer momento por la maderista de sufragio efectivo, no reelección. Se ha dicho que los magonistas prepararon el camino, que fueron adelantados y precursores, pero que en 1910 se equivocaron, se quedaron al margen, en la orilla, en la banqueta, mientras que el proceso seguía adelante. En términos políticos, más bien, en términos pragmáticos, prácticos, de hecho, podríamos decir que así fue. Sin embargo, creo que en términos políticos, la revolución social por la que ellos habían trabajado no fue suplantada por una revolución puramente política. La revolución social por la que ellos habían trabajado durante toda una década ocurrió y ocurrió como ellos la habían previsto, sólo que no fueron los magonistas quienes la protagonizaron. Canto del cisne del magonismo, el manifiesto del 23 de septiembre del 11, dice, La tormenta se recrudece día tras día, maderistas, vasquistas, reyistas, os llaman a defender sus desteñidas banderas. No escuchéis sus cantos de sirena, arriba todos, pero para llevar a cabo la expropiación de los ricos. Y sigue, mexicanos, si queréis ser libres, luchad por la causa del Partido Liberal. Todos ofrecen libertad política para después del triunfo. Los liberales los invitamos a tomar la tierra, los invitamos a tomar las máquinas, los invitamos a tomar los medios de transporte sin esperar a que una ley lo decrete. La expropiación tiene que ser llevada a sangre y fuego durante este grandioso movimiento y termina, como lo han hecho y lo están haciendo nuestros hermanos de Morelos. Como lo han hecho y lo están haciendo nuestros hermanos de Morelos, dice el manifiesto. Porque es en la guerra campesina que se desarrolla ya en algunas regiones del país, donde los magonistas encuentran su esperada revolución social. Y la decisión de Emiliano Zapata de romper con Madero, que se concretará dos meses después de la publicación del manifiesto magonista, va precisamente en la línea de lo preconizado por la Junta. Recuperar las tierras, ocupar las fábricas, que ahí eran los ingenios, y autogodernarse en las zonas liberadas. Todo esto a sangre y fuego y sobre la marcha, sin esperar decretos o leyes que lo autorizaran. La revolución anarquista en el sur, sin que ellos supieran que eran anarquistas, o sin que importara mucho si lo fueran o no. Pagando el costo de ser descalificado por sus camaradas anarquistas europeos, Ricardo encomia y celebra a un hombre como Emiliano Zapata, que no es anarquista, sino que ni siquiera sabe posiblemente lo que es esto, pero que en la práctica está haciendo lo que ellos llamaban una revolución social. No sólo lo celebra, intercambia correspondencia, publica en Regeneración los manifiestos zapatistas y manda a varios representantes suyos a Morelos, que se entrevistan con el líder suriano. Entrevistas que ocurren, lo he dicho antes, en momentos cruciales para el zapatismo y para el futuro de la revolución. Y voy a exponer tres casos que me parecen muy ilustrativos. A fines de 1911, el magonista Madaleno Contreras se entrevista con Zapata en el cuartel general y a nombre de la Junta lo convoca a romper con Madero. El argumento es que Madero no está cumpliendo sus promesas y no las va a cumplir. Madero no tiene otra idea más que sustituir al presidente Díaz no hacer una revolución social. La entrevista es cordial, pero los zapatistas se resisten a romper con el hombre en quien han creído y al que siguieron con el plan de San Luis. Unas semanas después, sin embargo, el 28 de noviembre, Zapata emite el plan de Ayala en que se concreta el rompimiento y se exige una solución radical al problema agrario, exactamente como lo planteaban los magonistas. Los intercambios entre magonistas y zapatistas continúan. En enero del 13, el magonista José Guerra va a Morelos, se tropieza con las batallas en la Ciudadela y para cuando ya finalmente puede llegar al cuartel general, Madero ha sido asesinado y Victoriano Huerta usurba la presidencia. Piénsenlo por un momento, la coyuntura es muy complicada, muy complicada para los zapatistas, pues siempre hay la tentación de aliarse con el enemigo de nuestros enemigos. Desde fines de 1911, Madero, a quien Huerta acaba de asesinar, era el enemigo de los zapatistas. Los zapatistas habían enfrentado con las armas en la mano a los ejércitos federales que respaldaban al gobierno de Madero. La pregunta sería, quizás hay que suspender hostilidades y buscar un acercamiento con Huerta. Nos parece monstruoso en este momento, pero en ese momento no lo era quizá. José Guerra les dice que es absurdo que Huerta es un asino, que Huerta va a ser un gobierno mucho más reaccionario y represivo, que debe continuar la revolución. Ellos dudan, entre otras cosas, dudan, recuerden ustedes, porque Pascual Orozco, Pascual Orozco, que era el jefe de la revolución, Zapata había reconocido a Pascual Orozco, que también se había enfrentado a Madero. Cuando Madero no cumple al jefe de la revolución, de la revolución campesina, Pascual Orozco sí se va con la finta de Victoriano Huerta. Los zapatistas no. Dos meses después, más o menos, tres meses después, firman una reforma del plan de Ayala, desconoce a Orozco y le otorgan la jefatura de la revolución a Zapata. De algo habrá servido, no digo que los convenció, es absurdo, pero de algo habrá servido el contacto con los magonistas a través de guerra. Y el último que me interesa destacar para ir terminando esto. A fines de marzo, otro magonista llega al cuartel general zapatista, se trata de Jesús María Arangel, un hombre que había participado en la guerrilla, que había estado en la cárcel, un magonista destacado, quien expone en la situación de la frontera en Estados Unidos la importancia de trabajar ahí, aunque él no ofrece colaboración militar de la Junta, pues la Junta ya no tiene fuerzas organizadas. Zapata le pide a Arangel que cuando vea a Magón le diga que lo invita a Morelos, que ¿por qué no se viene para Morelos? Que ahí en Morelos ellos tienen el control, que ahí puede seguir haciendo el periódico, si es que tanto le interesa regeneración, que tienen imprentas, que la fábrica de papel San Rafael es de ellos, que por lo tanto puede seguir sacando su periódico desde Morelos, que están haciendo en Estados Unidos. Jesús María Arangel le dice que probablemente no acepte, en todo caso Ricardo Flores Magón, Enrique, Librado, estaban en la cárcel en ese momento, aunque hubieran querido, que seguramente no hubieran querido, no hubieran podido aceptar. Y antes de marcharse, Arangel le pregunta a Zapata su opinión sobre el manifiesto, sobre el manifiesto anarquista de 1911, el manifiesto rubricado Tierra y Libertad. Y el líder le dice, pues bueno, pregúntale a los jefes, pregúntale aquí a mi gente, aquí están hoy muchos de los que tienen mando de tropa, pues léeles el manifiesto, se los podemos pasar, pero muchos no saben leer o leer mal o despacio, tú se los lees y ellos te van a decir lo que piensan. Y no creo que con mucha tranquilidad de espíritu, porque hablar de esos temas con los jefes zapatistas era casi casi tan apremiante como hacerlo con el gabinete en pleno y el señor presidente de la República hoy aquí. Pero Arangel, igual que yo, dice su verdad. Y su verdad es leerles el manifiesto. Si ustedes lo han leído, es un manifiesto ácrate, es un manifiesto que está en contra de la propiedad, que está en contra del gobierno y que está en contra de la religión. Y es un movimiento que llama a la apropiación de las tierras y de las fábricas. Se los lee, la gente cuchichea y estamos de acuerdo. Solo Otillo Montaño dice, yo no estoy de acuerdo. ¿En qué no estás de acuerdo? La bandera. ¿Cuál bandera? Si ustedes dicen que hay que levantar la bandera roja, nosotros pensamos que la bandera es la bandera tricolor, la bandera mexicana. ¿Por qué la bandera roja? No, pues es que la bandera roja es la bandera que es el símbolo de los trabajadores de todo el mundo, etcétera, el rollo anarquista. Sí, pero la bandera mexicana es nuestra bandera. Y ahí se la pasan discutiendo sobre si la bandera o no la bandera. El contenido, el contenido programático del documento de 1911 es aprobado por los zapatistas y lo que discuten es la bandera. Ya había ocurrido una situación parecida en la convención, o ocurriría una situación parecida en la convención. Alguien se metió con la bandera, estuvieron a punto de fusilar. Con la bandera no se mete uno, pero las ideas del documento magonista eran compartidas. Si Ricardo se hubiese ido a Morelos, posiblemente habría estado en la reunión de Villa con Zapata en Xochimilco y quizá, quizá hubiera cambiado la mala opinión que tenía del Centro del Norte. Sobre todo, al darse cuenta de que gracias a la alianza de Norte y Sur, de los rancheros, de la división del Norte y por otro lado de los comuneros del Ejército Libertador del Sur, la Convención de Aguascalientes, el punto más alto de la revolución social, tendría como centro la consignia anarquista Tierra y Libertad. Pero Magón no fue a Morelos y Ricardo y Emiliano no se conocieron en persona. Gracias al zapatismo, gracias al villismo, gracias a otras insurgencias campesinas. Durante el tercer lustro del siglo pasado, la revolución mexicana fue una revolución social. Y aunque después cambiaron los vientos, lo siguió siendo, pues las reivindicaciones de los hombres y las mujeres del campo no podían ser desechadas. El magonismo se apagó al final de la primera década del siglo, pero su proyecto siguió adelante, su sueño siguió adelante, impulsado por los campesinos sureños a quienes les había pasado la bandera. La revolución social magonista no fracasó, sólo cambió de mano. Gracias. El señor Diego Flores Magón hará uso de la palabra. Bueno, pues quisiera comenzar por agradecer la invitación que se me hizo a participar en esta ocasión tan importante. Saludar, por supuesto, al presidente de la República, a los miembros del Presidium, gobernador Alejandro Murat, gobernador electo Salmo Jara, al distinguido intelectual Armando Bartra, y desde luego a todos los miembros del gabinete y quienes nos acompañan. Quiero también agradecer las palabras, especialmente de Armando, porque dibujan una sinopsis excelente y muy completa, que me permite a mí tal vez detenerme en algunos aspectos, tomando en cuenta que ya existe un marco donde ubicarlos. Y en particular me gustaría a mí detenerme en el origen de Ricardo Flores Magón, que se me hace muy importante, más allá de lo anecdótico, del dato geográfico, biográfico y notarial del lugar de su origen, yo creo que en su destino se refleja su raíz. Y él lo expresa en esos términos, incluso lo citaré en un momento. Ricardo Flores Magón nació un 16 de septiembre, que no deja de ser interesante, de 1873. Curiosamente, el próximo año se cumplen 150 años de su nacimiento. Y nació en el pueblo de San Antonio, en los Xochitlán, en la Sierra Mazateca. Esto es en lo alto de la Sierra Mazateca, que desde luego la región tiene distintas zonas. Hay la zona de la cuenca del Papaloapan, que es prácticamente tropical. Y esto es en lo alto. A quienes no hayan ido, pues yo les puedo platicar que es uno de los lugares más hermosos del mundo. Y ahora les citaré una descripción que hace el propio Ricardo de esta región. Les voy a leer algunos fragmentos de su acta de nacimiento, que es un documento absolutamente entrañable. Dice, en el pueblo de San Antonio, en los Xochitlán, a los 22 días del mes de septiembre de 1873, porque dejaron pasar algunos días, ¿no? Como se acostumbraba para llevar al bebé a registrarlo. Dice, el ciudadano Teodoro Flores, natural de Mazatlán, no Mazatlán-Sinaloa, sino Mazatlán también en la Sierra Mazateca, y vecino de este lugar, viudo, había enviudado en la guerra de intervención por una agresión salvaje que cometieron contra su familia y su propiedad. De 44 años de edad, y este es un dato muy interesante y labrador, dice, este hombre que había pasado desde la guerra de reforma, sirviendo al ejército republicano y nacional, ahora era un campesino empobrecido que vivía en esta región. Para registrar el nacimiento de un niño, asegurando ser su hijo natural, dado a luz por Margarita Magón Grajales, de 30 años, viuda, en la casa de su morada, el día 16 del corriente, a las 3 de la tarde, el cual tiene por nombre Cipriano Ricardo. Firman este documento el secretario del ayuntamiento y Teodoro Flores, porque los demás, los testigos y el propio presidente municipal no sabían escribir. Les voy a compartir unas cifras de algunas estadísticas que son escasas y preciosas de esa región para formarse una imagen un poco más aproximada de lo que era esta región en aquellos tiempos. San Antonio de los Xochitlán, en 1877, o sea, cuatro años después, tenía 941 habitantes. Una escuela a la que concurrían 30 niños. Ahí se hablaba principalmente el mazateco y dice la estadística que levanta el jefe político del distrito, las personas que saben leer y escribir en el municipio de los Xochitlán son cinco. Y hay solo cinco empleados públicos. Como se sabe, y como nos recordó Armando hace un momento, la familia de Ricardo migra a la Ciudad de México en 1877, o sea, con un Ricardo de cuatro años solamente. Y esto podría hacer pensar en lo pasajero, en lo fugaz, en lo casi fortuito o contingente del lugar de su nacimiento, pero no. Voy a insistir en este punto, en el profundo significado y en las profundas consecuencias para su psique, para su pensamiento que se derivan del lugar de su origen. Y lo voy a citar a él. Muchos años después, toda la vida después, en 1921 o 1922, no recuerdo bien la fecha de estas cartas, Ricardo escribe desde prisión, está a punto de morir, a su amiga Ellen White, que era una anarquista de origen ruso, que se llamaba Lily Zarnoff, lo siguiente. Soy un salvaje, un hijo de la naturaleza. Por eso, resiento cualquier ataque a mi libertad. En mi alma, aún alientan las montañas que vieron mi advenimiento a la vida. Un aliento saludable, inmaculado. Por eso amo la justicia y la belleza, y quisiera que todos las amaran. Y luego en otra carta de esta misma serie, a la misma Lily Zarnoff le dice, soy un amante de la belleza. No sé si para bien o para mal, vine al mundo dotado con un sistema nervioso capaz de registrar y disfrutar hasta la más sutil manifestación de la belleza. Y registrar y padecer hasta la más mínima expresión de la fealdad. Hijo de la sierra tropical, recibí las primeras impresiones de la vida en la grandeza y majestad de ese entorno. Ni la cuna de un príncipe se ha mecido en medio de semejante esplendor, bajo el dorado y púrpura de mi sol nativo. Sencillamente, respiré belleza con mi primer aliento. Creo que esas impresiones de mi origen determinaron mi destino. Desde que tengo memoria, la naturaleza ha sido para mí la fuente inextinguible en que mi alma busca saciar su extraordinaria sed de belleza. Así evocaba Ricardo Flores Magón su origen. Y ahí, bueno, queda todo dicho. Déjenme de manera prosaica, ¿no? Extraer algunos términos para sentar el punto que me interesa afirmar aquí, que es la asociación que él forma entre la belleza, la naturaleza y la libertad. El concepto casi de un paraíso perdido, que es el lugar de su origen. La idea de que ese lugar no es una quimera, no está fuera del mundo, sino que es un sitio concreto de México, de Oaxaca, de la Sierra Mazatec. Y como funda su espíritu rebelde sobre su sensibilidad a la belleza. Además de ese discurso poético, hay otros indicios documentales, concretos, reales, que corroboran y complementan la importancia del origen para el pensamiento de Ricardo. Es decir, aunque era tan chiquito, cuando sale de ahí, hay algunos apuntes, ¿no? Que lo asientan en su lugar de origen y que a mí siempre me ha parecido muy importante repetir. Por ejemplo, hay un apunte de dos líneas de su padre, Teodoro Flores, de 1875, del 14 de septiembre. O sea, dos días antes de que cumpla dos años, Ricardo. Y es una línea, y se las voy a compartir porque para mí es sagrada. Dice, con María, que es curiosamente como Teodoro le decía de cariño a Margarita, su mujer, la mamá de Ricardo. Dice, con María, Paula, que era una media hermana de Ricardo, del primer matrimonio de Teodoro. Y Ricardo, cargándolo los muchachos, se fue a ver el ganado a la laguna. Tiene una redacción muy extraña, pero en esencia está diciendo que a los dos años podemos visualizar a un Ricardo yendo a hombros de sus medios hermanos a cuidar el ganado también en la Sierra Mazateca. Y esta imagen de un pasado pues casi pastoral, en la vida de Ricardo, para mí tiene una potencia muy grande puesta en paralelo con estas visiones que luego él describe de su propio origen, que apuntan a lo mítico. Posiblemente hay esta corroboración documental de cómo ahí está su experiencia en la sierra. Y hay otro recuerdo que apunta a su hermano menor, Enrique, mi bisabuelo, dice por ahí en un artículo que está perdido, que Ricardo recordaba casi entre sueños, dice, pescar camaroncitos en los arroyos de los Ochitlán de Flores Magón. Y para mí, maravilla, cuando yo he visitado esa región, me han dicho que sí, que por supuesto, que los niños mazatecos de los Ochitlán, los niños especialmente, es una actividad infantil, en determinadas temporadas entran a los arroyos, que desde luego donde uno mira hay un arroyo, una cascada, una caída de agua, entran a los arroyos a pescar como una especie de acosiles. Y también les puedo presumir que cuando visité, fueron a pescar un parque, me prepararon de la manera tradicional. Quisiera detenerme un poquito solamente en Teodoro Flores, un poco más, porque todo esto habla de él. Teodoro es el padre de Ayad, es el padre mazateco, es el padre indígena. Y me gustaría citarles un poema que Jesús, el hermano mayor de Ricardo, le dedica a su papá, Teodoro, en ocasión de su cumpleaños, en 1887. La familia ya viva en la ciudad, desde hace casi 10 años. Jesús tiene 16 años. Y le dice a mi padre, ¡Oh, cuán gozo, repito, que tú, de todos los padres, has sido para conmigo el modelo inimitable! De mi educación el peso a cargo tuyo tomaste, y nunca en manos ajenas mi tierna infancia fiaste. Amor a todos los hombres, temor a Dios me inspiraste, odio a la atroz tiranía y a las intrigas infames. Entonces, tenemos aquí un pequeño Jesús, o bueno, un Jesús adolescente, diciendo que su padre es el modelo inimitable, y que le enseñó a odiar a la atroz tiranía. ¡Qué profundo es eso, no! Luego, Enrique, el hermano menor de Ricardo, cuenta cómo, en sus memorias ya de grande, estaba él con su padre un día frente a la catedral, aquí a unos metros, y que se encontró con un compadre de allá de la sierra. Bueno, hay que hacer un paréntesis para decir que Teodoro batalló la guerra de intervención completa, prácticamente en una guerra de guerrillas, asalto de mata por el monte y por la sierra, y que conocía profundamente la región, y tenía redes fortísimas, fraternas, con muchos otros mazatecos que igualmente habían participado defendiendo la república de la agresión imperialista. Y entonces, bueno, se encuentra a sus compadres, a sus compañeros de armas, a sus compañeros de guerra, y dice Enrique que se encontró a un compadre, dice el nombre, y no lo anoté, frente a la catedral, y que le dice el compadre, Teodoro, cómo te veo tan jodido, son la palabra que pone ahí, si tienes tantas tierras en Mazatlán. Y Teodoro le contesta que esas tierras no son mías, son comunales. Y aquí yo les puedo compartir que hay todas las razones documentales para afirmar que cuando entra en vigor la ley de desamortización, a partir de la ley orgánica del Estado de Oaxaca, que se publica en 1888, si no me equivoco, hay un conjunto de maniobras legales en las que participa Teodoro para asignarse a él las tierras de modo que siguieran siendo de uso comunal. Y efectivamente muere en la pobreza en la Ciudad de México sin hacer ninguna explotación privada de esas tierras que siguen siendo del dominio público en Mazatlán. Ese es el modelo inimitable del poema de Jesús. También en esas memorias, Enrique cuenta como en las sobremesas, en aquellos tiempos, Teodoro muere en 1893, Ricardo todavía está en la prepa. Entonces, en fin, en ese mundo remoto del recuerdo, Teodoro, después de la comida, en ocasiones compartía historias con sus hijos. Historias de la guerra, me quiero imaginar, y también enseñanzas y lecciones. Y dice Enrique cómo les explicaba a los hermanos las virtudes de las virtudes de la vida en comunidad, las virtudes de las prácticas del mundo indígena oaxaqueño como modelo de convivencia. Y esto, que podría pensarse que está en el terreno del mito y de la leyenda familiar, se refleja puntualmente en la escritura de Ricardo. Y les voy a leer un fragmento de un artículo de septiembre de 1911, el mismo mes del manifiesto del 23 de septiembre, que dice predominaban en el pasado reciente, hace 20 o 25 años, o sea, para el momento en que escribe Ricardo, en 1886, 85, justo las épocas de su padre en la Sierra Mazateca, predominaban, vivían los pueblos indígenas en comunidades. Poseyendo en común las tierras, las aguas y los bosques. El apoyo mutuo era la regla en esas comunidades. En estas comunidades no había jueces, ni alcaldes, ni carceleros. Todos tenían derecho a la tierra. El agua para los regadillos, el bosque para la leña y la madera para construir las chozas. Los arados andaban de mano en mano, así como las yuntas de bueyes. Cada familia labraba la extensión de terreno que estimaba ser suficiente para producir lo necesario. Y el trabajo de escarda y de levantar las cosechas se hacían común, reuniéndose toda la comunidad. Hoy, para levantar la cosecha de Pedro. Mañana, para levantar la de Juan. Y así sucesivamente. Para fabricar una casa, ponían manos a la obra todos los miembros de la comunidad. O sea, propiedad común de la tierra, trabajo en comunidad y autonomía. No había ni jueces, ni carceleros, no sean falta. Esto es la anarquía, pura y sencillamente, en la definición del propio Ricardo, que dice, orden basado en el apoyo mutuo. Con esa imagen, con esa cita de Ricardo, yo creo que se completa el círculo de su origen a su visión revolucionaria, en realidad. Es decir, el anarquismo de Ricardo era una forma, acaso idealizada, acentuada en sus virtudes fundamentales de proponer hacia el futuro lo que estaba en su pasado y en su origen, que era el mundo indígena oaxaqueño y sus prácticas autonómicas. Y aquí quisiera yo hacer un pequeño paréntesis, pero que me parece pertinente, para celebrar la iniciativa de los 19 presidentes municipales de la región mazateca, en la región mazateca de 19 municipios, y los 19 presidentes municipales se juntaron para declarar su entusiasmo y su interés de que la sierra mazateca lleve el nombre de Ricardo Flores Magón. Y todo esto, puesto a la luz de lo que acabo de compartir con ustedes, cobra una relevancia particular. Es decir, no sería solamente un acto de mera toponimia, sino cargado de un profundo significado que, en esencia, reivindicaría el ser indígena de la región. Ampliando los términos, como se denomina la sierra mazateca, con sierra mazateca de Flores Magón y de los pueblos náhuatl, mixteca y nashindá, que es la autodenominación de estos mismos pueblos en sus propias lenguas. Yo considero que el Congreso del Estado de Oaxaca, a donde sé que ya tuvieron un acercamiento, debería escucharlos, porque además son los representantes legítimos y constitucionales de sus comunidades que le dan un fundamento de legitimidad a esta virtuosa y profundamente poética iniciativa. Además, me atrevo a sugerir, aprovechando esta ocasión tan solemne, que sería muy significativo hacer un plan de justicia para el pueblo mazateco, como se ha hecho frente a otros pueblos también oprimidos históricamente. Basta citar el abuso terrible que significó el modo como se construyó la presa Miguel Alemán en la cuenca del Papaloapan, que significó el desplazamiento forzado de las comunidades a base de engaños y mediante el uso de los ciudadanos y mediante el uso de la fuerza. También esto serviría para, en nombre de Ricardo, atender otros problemas de impartición de justicia en la región. Me gustaría ir cerrando con una carta para dejar a Ricardo en su origen, tal vez, ¿no? Hacer alguna mención después de su futuro, pero dejándolo ahí en la víspera de regeneración. En una carta que le escribe desde Amapa, en este periodo al que se refería Armando, por razones bastante extravagantes, Ricardo retorna no a la alta, donde nació, sino a la cuenca cerca de Tustepec, donde escucha o atestigua los tormentos que sufren los trabajadores de las plantaciones de tabaco de Valle Nacional. Y desde ahí le escribe a Enrique una carta que consta en el archivo de Enrique y que es directamente profética. Del 23 de julio de 1899. Muy querido Enrique, dices que agradeces, te mande saludos cuando escribo. No puedes imaginarte, por lo que a mí toca, el placer que me causa, sino de ver tus letras, porque ahora escribiste en máquina, sí de ver tus conceptos transcritos en correcta forma en el papel, mi gran debilidad. El papel es para mí un ídolo y creo que no en lejano tiempo sea mi arma muy grande, el periódico. Y esto lo escribe a un año, tal vez, de que aparezca en la Ciudad de México Regeneración y empieza esa historia que ya es muy conocida para todos nosotros. En sus últimos años, Ricardo, en estas mismas cartas que escribe, las condiciones de la perición son atroces para este hombre que tiene su gran debilidad en el papel, le imponen una taza de cartas que puede escribir, no más de dos o tres, ahora no recuerdo, por semana, de una cuartilla frente y vuelta. A este hombre que se ha dedicado desde 1893 o 92 a escribir, que es un escritor y un revolucionario de una forma indistinguible, una y otra atributo de su ser. Y esas cartas se vuelven, por consiguiente, una vena lírica porque se ve obligado a condensar en una extensión muy breve su sentir y su expresión. Eso ya es poesía, en realidad. Y en esas cartas, donde él está muy consciente de que puede morir porque está seriamente enfermo, repite muchos temas, repite y repite sus temas y uno de ellos, una de sus frases es que lleva 30 años en la lucha, 30 años en el 22. Qué curioso, ¿no? Entonces, si uno echa la cuenta, bueno, él ubica el inicio de su vida como luchador en 1892. Y para cerrar, diría, ¿no? Pensando en este hombre que se ve al final de sus días como un luchador, que eso fue exactamente, que eso fue de una manera superlativa, inimitable, esencial y me atrevería a decir absoluta. Yo creo que Ricardo Flores Magón es el revolucionario total. La revolución se va definiendo para él mismo conforme pasan los años hasta estar perfectamente definida para 1904, 1905 y no parar de definirse más. dedicó toda su vida, quiero decir, sus energías totales, su aliento, su pensamiento, su sentimiento, su imaginación, su expresión a la revolución. Y en sus últimos años llegó a verla incluso como una dimensión cósmica en los términos que les compartí hace un momento y que me atrevería a sintetizar de esta forma. El hombre tiene derecho a ser feliz por el simple hecho de ser. Por el simple hecho de ser, el hombre participa en la majestad del cosmos y por esa misma razón fundamental es intolerable cualquier degradación de la majestad humana. Por eso me parece enorme que hoy lo estemos celebrando a cien años de su muerte y también agradezco que su forma de lucha o una de sus formas de lucha fuera la escritura porque podemos regresar a él siempre. Tenemos torrentes de escritura suya para animar y para retornar mucho tiempo. Los animo a leer a Ricardo y nuevamente agradezco la oportunidad de compartir esto con todos ustedes. Muchas gracias presidente. Escuchemos el mensaje que dirige el presidente de los Estados Unidos mexicanos licenciado Andrés Manuel López Obrador con motivo del centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón. Amigas, amigos me da mucho gusto participar en este acto de recuerdo conmemoración por los 100 años del fallecimiento de Ricardo Flores Magón. Muchas gracias Diego Armando muchas gracias a los gobernadores Alejandro Murat gobernador constitucional de Oaxaca y muchas gracias al nuevo gobernador electo Salomón Jara están ya a pocos días de concluir un mandato e iniciar otro en Oaxaca y celebro que se esté llevando a cabo esa transición en armonía como lo merece el pueblo de Oaxaca. Lo que se ha dicho está muy bien así que sólo voy a hacer referencia a tres características excepcionales de Ricardo Flores Magón su intimidad amorosa su juicio práctico y sus profundas convicciones revolucionarias. empiezo con los tiernos fragmentos de cartas que Ricardo Flores Magón dirigía desde la cárcel de Los Ángeles a su adorada María Talavera. Este hombre anticlerical íntegro recto hasta el extremo que sólo pensaba en la justicia y en la revolución aclaró que ser firme es cosa bien distinta a ser sensible y escribió cartas en las cuales pedía a su amada que pasara por el callejoncito de fuera del penal porque quería ver desde su celda su carita tan linda. También decía la agrupación de Chicago no nos defiende ni es para otra cosa que para defender a los amos. Nosotros somos pobres mexicanos esa es nuestra falta. Nuestra piel no es blanca y no todos son capaces de comprender que también debajo de una piel oscura hay nervios, hay corazón y hay cerebro. pero no dejaba de mezclar su causa con el amor y le confesaba a María yo no estoy conforme con mi incomunicación porque no puedo hablar contigo no, no estoy conforme ni lo estaré no puedo suspirar a tu oído mi amor ni aspirar tu aliento ni ver de cerca tu carita encantadora cualquiera que me vea pensará que no sufro es que sé mostrarme digno no quiero dar motivo para la compasión de nadie pero cambio de tema ahora quiero relatar la importancia del programa del Partido Liberal Mexicano y manifiesto a la nación un documento que publicaron los magonistas en el exilio en San Luis Missouri Estados Unidos el primero de julio de 1906 se trata de uno de los textos de mayor trascendencia en la historia de México es cierto que su elaboración es fruto de diversas consultas entre muchos militantes y simpatizantes del anarquismo pero la redacción del texto se atribuye a Juan Saravia y a Ricardo Flores Magón el documento es extraordinario apegado a la realidad de entonces como lo mencionó Armando propositivo de innovador y de inspiración democrática para empezar se habla de un cambio de fondo sustituir la dictadura por una auténtica democracia luego abarca todos los aspectos de la vida pública y en lista las principales aspiraciones del pueblo y sus más urgentes necesidades el sufragio efectivo la no reelección la libertad de prensa el otorgamiento del amparo sin dilación la pronta impartición de justicia la abolición de la pena capital la desaparición de los jefes políticos y el fortalecimiento de la autonomía municipal la sustitución de las cárceles por colonias penitenciarias para la regeneración de los reclusos la eliminación del servicio militar obligatorio o leva la unión de los países latinoamericanos para defenderse ante abusos de las potencias la reafirmación de las leyes de reforma y el apego estricto a la constitución la libertad religiosa la educación laica el aumento de escuelas públicas sueldos justos a los maestros y atención especial a la enseñanza de artes y oficios así mismo propone reducir los impuestos aplicar descuentos a quienes rentan y hacen mejoras en casas y cuartos de vecindades declarar iguales ante la ley a los hijos legítimos y naturales así como a hombres y mujeres el programa contiene además un amplio una amplia y detallada propuesta económica y social equilibrando libertad y prosperidad postula el respeto al derecho de propiedad y tiene como objetivo cito textualmente aumentar el volumen de riqueza general propone lograr el desarrollo nacional en particular el de la agricultura y la industria mediante la intervención de un Estado democrático que distribuya la riqueza con el criterio de mejorar los ingresos y el consumo de la gente para fortalecer el mercado interno de manera clara y convincente argumenta fíjense esto la cita es extraordinaria los pueblos no son prósperos sino cuando la generalidad de los ciudadanos disfrutan siquiera la relativa prosperidad unos cuantos millonarios acaparando todas las riquezas y siendo los únicos satisfechos entre millones de hambrientos no hacen el bienestar general sino la miseria pública como lo vemos en México en cambio el país donde todos los más puedan satisfacer sus necesidades será próspero con millonarios o sin ellos en efecto cuando el pueblo es demasiado pobre cuando sus recursos apenas le alcanzan para malcomer consume sólo artículos de primera necesidad y aún estos en pequeña escala sin embargo cuando los millones de parias que hoy vegetan en el hambre y la desnudez coman menos mal usen ropa y calzado y dejen de tener petate por todo ajuar la demanda de mil géneros que hoy es insignificante aumentará en proporciones colosales y la industria la agricultura el comercio todo será materialmente empujado a desarrollarse en una escala que jamás se alcanzaría mientras subsistieran las actuales condiciones de miseria general por último lo que más admiro de Ricardo Flores Magón es la firmeza de sus convicciones era un hombre enérgico pero fiel a sus ideas es fácil tacharlo de sectario o de intransigente pero es difícil ignorar su congruencia en vísperas de su muerte desde la cárcel explica a su amigo Nicolás Bernal ¿por qué no puede pedir perdón para ser liberado como se lo habían sugerido las autoridades estadounidenses? me pudriré y moriré dentro de estas horrendas paredes que me separan del resto del mundo porque no voy a pedir perdón no lo haré en mis 29 años de lucha por la libertad lo he perdido todo y toda oportunidad para hacerme rico y famoso he consumido muchos años de mi vida en las prisiones he experimentado el sendero del vagabundo y del paria me he visto desfallecido de hambre mi vida ha estado en peligro muchas veces he perdido mi salud en fin he perdido todo menos una cosa una sola cosa que fomento mimo y conservo casi con un celo fanático y esa cosa es mi honra como luchador pedir perdón significaría que estoy arrepentido de haberme atrevido a derrocar al capitalismo para poner en su lugar un sistema basado en la libre asociación de los trabajadores para consumir y producir y no estoy arrepentido de ello pedir perdón significaría que abdico de mis ideas anarquistas y no me retracto afirmo afirmo que si la especie humana llega alguna vez a gozar de verdadera fraternidad y libertad y justicia social deberá ser por medio del anarquismo así pues mi querido Nicolás estoy condenado a cegar y a morir en la prisión más prefiero esto que volver la espalda a los trabajadores y tener las puertas de la prisión abierta al precio de mi vergüenza no sobreviviré a mi cautiverio pues ya estoy viejo pero cuando muera mis amigos quizá escriban en mi tumba aquí yace un soñador y mis enemigos aquí yace un loco pero no habrá nadie que se atreva a estampar esta inscripción aquí yace un cobarde y traidor a sus ideas en la noche del 20 de noviembre de 1922 a unas horas de dejar la prisión en virtud de un indulto solicitado por el presidente Álvaro Obregón y concedido por el presidente de Estados Unidos mientras dormía en las manos gigantescas a través de los barrotes de la celda lo tomaron por el cuello hubo un breve salvaje lucha y Ricardo una breve salvaje lucha y Ricardo murió estrangulado desde luego el parte oficial fue otro el director de la cárcel declaró que Ricardo había muerto de un ataque al corazón incapaz de resistir la alegría de haber sido liberado su funeral fue muy parecido al del expresidente Sebastián Lerdo de Tejada el cuerpo fue embalsamado en Los Ángeles y la alianza de ferrocarrileros lo trasladó hasta la ciudad de México en todas las estaciones de importancia Chihuahua Torreón Aguascalientes Querétaro bajaban el cuerpo era después de todo una de las escasas oportunidades que tenía el pueblo de rendir homenaje a uno de sus héroes auténticos Madero fue enterrado clandestinamente por sus asesinos y Huerta prohibió la manifestación de duelo Villa y Zapata caerían abatidos a traición y se irían a la tumba sin recibir el homenaje al que su grandeza los hizo merecedores el mismo Carranza sería sepultado de un modo discreto rodeado de espías y polizontes pero Ricardo Flores Magón después de 25 años de ausencia volvió a su patria muerto cuando su recuerdo estaba más vivo que nunca las mujeres lloraban al paso del féretro muchos trabajadores y campesinos llevaban flores y lazos negros al llegar a la Ciudad de México fue velado en el salón principal de la Alianza de Ferrocarrileros sus restos se encuentran en el Panteón Civil de Dolores en la rotonda de las personas ilustres y sus ideales permanecen más vivos que nunca en consecuencia no es extraño que este 2022 a 100 años de su asesinato se haya dedicado a homenajearlo y celebro que así como la Sierra Norte de Oaxaca se le conoce como la Sierra Juárez a la Sierra Mazateca se le agregue el nombre de los flores vagón muchas gracias muchas gracias se les invita a permanecer de pie el presidente de los Estados Unidos mexicanos acompañado de integrantes del presidio depositarán una ofrenda floral y montarán guardia de honor con motivo del centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón les pedimos sean tan amables de guardar un minuto de silencio en honor a Ricardo Flores Magón Flores Magón Flores Magón Flores Magón se invita al señor presidente e invitados especiales a ocupar su lugar en el presidio finaliza esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional de las Fuerzas Armadas de las Fuerzas Armadas y con los honores de la Fuerza Armada un minuto de la Fuerza Armada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!